Describir a Angelo Caro como un trotamundo del futsal no es exagerado. Ha jugado en la liga de España, Italia, República Checa, Kuwai, Venezuela, Dubai, Arabia Saudita y en el Líbano, donde obtuvo su más reciente título por el Alma Yadid. La experiencia internacional le ha dado a este jugador bogotano de fútbol sala la tranquilidad necesaria para afrontar el Mundial de Colombia y transmitir ese sentimiento a sus compañeros. Un Mundial que es importante para nosotros, para Colombia, porque estamos en casa, hay que hacer respetar la casa, pero bueno, también hay que tomarlo con tranquilidad, como tú dices, y afrontarlo también de la mejor manera, que el público se vaya muy feliz del Mundial. Después de la concentración con la Selección Colombia, Angelo Caro viajará a Uruguay y luego a Dubai, donde continuará su carrera internacional.